Lo que parecería una broma del día de los inocentes se ha convertido en toda una realidad. La semana pasada, la Procuraduría Federal del Consumidor anunció que algunas marcas de sopas instantáneas saldrán del mercado, esto por ser consideradas potencialmente dañinas para la salud, lo cual ha puesto tristes a millones de mexicanos. Y es que claro que nos entristece que se nos vaya nuestra superheroína de comidas instantáneas, la salvadora de todos los godines, el patrimonio gastronómico nacional, pues teniendo tantos sabores, presentaciones y marcas de donde escoger, a más de uno nos dolerá su salida del mercado. Ante la noticia, los memes no se hicieron esperar, desde el adiós vaquero hasta el no te tocaba carnal, han sido posteados por los usuarios en las distintas redes sociales. Pero, ¿por qué debemos dejar de consumir estas sopas? ¿Cuáles son sus razones o de qué están hechas? Aquí en RCG Media te lo contamos. La Procuraduría Federal del Consumidor analizó diversas marcas de sopas instantáneas y determinó que cuenten con un bajo nivel nutrimental y un porcentaje de alto sodio y calorías, que en general son dañinas para la salud, por lo que señaló que algunas de estas estarán en la mira para ser retiradas del mercado. Entre otras cosas, se encontró que estas sopas tienden a producir taquicardias y dolores de cabeza entre los consumidores, lo que podría atribuirse a su elevado contenido de glutamato monosódico. Pronto se darán a conocer los nombres de las marcas que desaparecerán del mercado, aunque es probable que en general termine todo el comercio de sopas instantáneas. Ay, ya no hay buenos días, Bart, solo días. Así que, cuéntanos, ¿cuál era tu sopa favorita? ¿Las vas a extrañar? ¡Suscríbete al canal!